El presidente ruso Vladimir Putin ordenó el lunes al Ejército expulsar a las tropas ucranianas que en casi una semana se apoderaron de 28 localidades de la región de Kursk. La tarea principal es, por supuesto, que el Ministerio de Defensa expulse al enemigo de nuestros territorios y, junto con el servicio de fronteras, garantizar una cobertura fiable y protección de la frontera estatal. Ucrania lanzó el martes pasado una sorpresiva operación a gran escala en esa región fronteriza, dos años y medio después del inicio de la ofensiva rusa en la exrepública soviética. La operación tiene lugar tras meses de repliegue ante las fuerzas de Moscú en el frente oriental. Según el gobernador en funciones de la región de Kursk, la operación ucraniana abarca una zona de 40 kilómetros de ancho y 12 kilómetros de profundidad en territorio ruso. Añadió que una docena de civiles han muerto y más de un centenar han resultado heridos. Al día de hoy, 121.000 personas han partido o han sido evacuadas. Según las autoridades de Kiev, de la operación participan miles de soldados ucranianos que tienen como meta mover las posiciones rusas, infligir el máximo de pérdidas y desestabilizar la situación en Rusia. El jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas dijo el lunes que sus tropas mantienen en su poder unos 1.000 kilómetros cuadrados de territorio ruso y que siguen adelante con sus operaciones ofensivas. Putin señaló el lunes que el ejército ucraniano pretende sembrar la discordia en Rusia. Otro de los objetivos evidentes del enemigo es sembrar la discordia, la discordia en nuestra sociedad, intimidar a la gente, destruir la unidad y la cohesión de la sociedad rusa, es decir, asestar un golpe a la situación política interna. Según el mandatario, Kiev lanzó la incursión además para mejorar su posición en futuras negociaciones. El asalto a la región de Kursk constituye la mayor y más exitosa operación transfronteriza ucraniana desde el inicio del conflicto. Es además el ataque más importante de un ejército extranjero en territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial. Gracias por ver el video.